Por eso el sospejo público ha querido acudir a esa cárcel a Laurín y allí nos hemos encontrado con Elia, que vuelve a denunciar que su padre está muy grave. Puedo hacer dos preguntitas simplemente, Fernando, ¿qué tal? ¿Ha visto a Maite? ¿Qué tal está? Está luchando, su lucha particular. Y eso, al parecer, que ellas decían que él no le daban el tercer grado, que ella no había recurrido para que Julia Muñoz pudiera ser el tercer grado, ¿eso es verdad? ¿Que ha salido publicado? No sé, no tengo ni la menor idea de dónde ha salido esa información, pero vamos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Elia, dos preguntas simplemente, ¿tú crees que si tu padre en este momento le pasara algo, ¿quién sería el culpable, Elia? Mira, no quiero buscar culpables ahora mismo, espero que se solucione lo antes posible y que todo esté bien y no haya que lamentarse. Elia, esas imágenes que hemos visto impactan, ¿no?, de tu padre. Mucho, mucho. ¿Tú crees, Elia, que tu lucha, que esta cruzada que estás haciendo, llegará algún momento, caerá en saco roto, o crees que se podrá...? Espero que no, por el bien de mi padre y de su vida. Yo estoy luchando por que él salga de ahí lo mejor posible. ¿Es verdad que toma 17 pastillas diarias? Sí, 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 está muy grave. ¿Tú qué pides, Elia? Que alguien vea los informes médicos y haga algo. ¿Tú crees que hay riesgo de fuga? Muchas gracias. ¿Tú crees que solo es esto? No, 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 para nada, para nada. ¿Y que supuestamente debería...? ¿Ese perdón, ya para terminar, Elia, ese perdón que él ha tenido, ¿ese perdón es sincero o es real para la gente que no le conoce? Es real, es real. De verdad que es real, que todo esto es verdad y espero no tener que lamentar nada de lo que está pasando. ¿Tú crees que vas a poder lograr sacarle como él quiere? ¿Tú crees que vas a sacarle antes y que va a estar en tu casa? Sí, todavía tengo cierta confianza en la justicia y espero que sí. Y aunque tú tengas el teléfono esperando lo peor, ¿pero tú crees que...? Espero que sí. ¿Y el dinero, Elia? Porque siempre se dice, ¿dónde estará ese dinero? No, 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 no tengo nada que decir del dinero. Gracias. Muchas gracias. Ella confía en que salga antes del 2026 porque dice que si no acabará muriendo en la cárcel.